la agenda informativa llega en nuestras redes sociales un nuevo formato de informar a la comunidad del departamento de Arauca y de Colombia la agenda informativa de lunes a viernes de seis a ocho de la mañana a través de las redes sociales noticias la lupa araucana la agenda informativa con los periodistas Carlos Pérez los esperamos en el facebook noticias la lupa araucana para que estén bien informados bueno le ofrecemos disculpa a nuestros seguidores debido a que se nos presentó una pequeña falla técnica aquí en nuestros estudios y se cortó la transmisión de el facebook live que está que estábamos al aire como le decíamos varias noticias para destacar en la mañana y una de las primeras que ya entrando en el desarrollo de las noticias es la de que el gobernador firmó el contrato del transporte escolar que inicia a partir de el martes veintitrés de mayo se firmó supera casi los cuarenta mil millones de pesos irá hasta el mes de abril esto no es que muchos decían que no que eso porque vino la ministra se solucionó ya no este proceso lo venía adelantando el gobierno departamental y pues tienen que esperar los trámites de ley para que se pudiera firmar este contrato willington rodríguez nos habla a esta hora de la mañana sobre la firma de contrato del transporte escolar de arauca y de acuerdo a lo previsto en la cronología del proceso para la prestación del servicio de transporte escolar en el departamento de arauca el día de hoy vamos a suscribir el contrato de prestación de servicio número dos treinta y cinco del dos mil veintitrés cuyo objeto es la prestación del servicio de transporte escolar para facilitar el acceso y permanencia en el sistema educativo a los niños niñas adolescentes y jóvenes matriculados en los establecimientos educativos oficiales del departamento de arauca tal como lo anunciamos específicamente para garantizar el servicio de transporte escolar rural en todo el departamento de arauca el dos treinta y cinco del dos mil veintitrés es un proyecto que comprende doscientas cincuenta y un rutas de las cuales doscientas treinta y una son terrestres veinte rutas fluviales y que comprende ciento sesenta y cinco días del calendario escolar de acuerdo a la cronología del proceso la suscripción se celebra el día de hoy y posterior a ello iniciamos los trámites de perfeccionamiento y legalización una vez legalizado el contrato se dará inicio a los al proceso de socialización en todo el departamento y se suscribirá el acta de inicio de ejecución del proyecto a partir del veintitrés de mayo tal como lo anunciamos tal como nos comprometimos con la comunidad y es un proyecto que supera los cuarenta mil setecientos dieciocho millones de pesos de esta manera la administración departamental construyendo futuro que tomó como prioridad una vez asumimos la gobernación del departamento de arauca adelantar todos los trámites pertinentes inicialmente para la aprobación del proyecto seguidamente para la consecución de los recursos a través del local regional hoy nuevamente le decimos a la comunidad que estamos cumpliendo esa ese compromiso que hemos adquirido y tal como lo advertimos entre el quince y dieciséis suscribiríamos el contrato y hoy debo agradecerle a la secretaría de educación departamental comunidad ejecutora a la unidad de contratación que se ha puesto la camiseta por la educación del departamento de arauca y nos permite que el día de hoy podamos firmar el contrato de prestación de servicio de transporte escolar a la